A continuación, nuestro siguiente invitado es un ilustrador muy reconocido en el mundo de los mecas. Es el principal artista visual y diseñador mecánico de la franquicia Macrius. Con ustedes, Dino Takateki. ¡Gracias por venir! Hoy día, si se quedan hasta el final, hay regalitos, así que... ¡Quédense! Eh, el diseñador de los mecas y también actor de voz. El ilustrador de los mecas y el gandam, evangélios, como pueden ver, trabajaba en gandam, evangélios y una de las cosas por las que es más conocido, que es por supuesto, Macrius. Tampoco en Godzilla o Iron Mind, como en la oficina. Pero a veces también me tocaba dibujar, por ejemplo, a Godzilla, a Iron Man, una ilustrador que hay ahí. Sí. Macrius, en realidad, hay tantas de actividades. Y en Gandam ha trabajado como en cincuenta cosas. No, menos cincuenta bandas de la serie. Bueno, en realidad, este año, el segundo segundo libro de compilatorios y ilustraciones, por si acaso, guiño guiño, en Estados Unidos. Y también, por supuesto, en Gandam ha hecho muchas ilustraciones y también dibujado mucho el arte de las cajas de las maquetas de Gandam. Es el de Gandam Unicorn. Es el de Gandam Unicorn. Es el de Gandam Battle Operation, que es un juego de titán. Es el de Gandam Battle Operation, que es un juego de Gandam Battle Operation. Este te dibujó para un videojuego de Gandam Battle Operation, que fue bastante popular. Tuvo muy buenos críticos. Es el de Star Wars. El Gandam Battle Operation participaba muchísimo dibujando el arte para las maquetas. Sí. Bandai de Star Wars. Es el de 90% de las ilustraciones en las cajas de las maquetas de Star Wars las ha hecho él. El Gandam Battle Operation es encontrar una forma de cumplir con lo que le piden y que se vea bien. Sí. 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 Bueno, en este, por ejemplo, esta ilustración que es una que le trae bastantes recuerdos. No sé si se alcanza a ver. Hay un Gandam acá, tránsito. Y en la historia, este Gandam siempre está como de espalda. Pero en la caja no lo podía mostrar de espalda. Entonces ya, al diablo la historia la tengo que dar vuelta porque se tiene que ver en la caja. Es ese tipo de cosas que él le toca hacer cuando le piden a estas ilustraciones. Mmm. Tota, ¿no? Jajajaja. Una vez más, todos los recuerdos que tienen. Cada ilustración tiene un montón de recuerdos para él. Tota, como en el hacer. Sí. En total, tu primeros handles ilustrador. Ocho. Ocho. Bueno, pero en primer momento, a partir de la tendencia, ¿no? Era el Nintendo 64. ¿Y a quién se conoce? ¿Nintendo 64? ¿Nintendo 64, ¿no? ¿Lo saben? Bueno, uno de los primeros trabajos que él hizo fue para Nintendo 64. ¿Alguno de quién jugó, tuvo o tiene Nintendo 64? Ah, ya sabes. Y de hecho, el primer trabajo como ilustrador que hizo fue para un juego de Nintendo 64 que se llamaba Sonic Wings Assault. ¿Ustedes lo conocen? Y de hecho, ese fue su primer trabajo, que él hizo ahí la ilustración para la caja del juego, y fue cuando era en su época estudiante todavía. Así que le costó muchísimo, muchísimo, pero fue su primer trabajo ya oficial. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¿Puedes contarnos la experiencia de cómo empezaste como ilustrador de Voxar? Un saludo. Un saludo. Un saludo. Ah, Plastic Model Art, el primer lugar fue Hasegawa, VF1A. Bueno, la primera ilustración que él hizo para el tema de las cajas, de maquetas de plástico modelismo, fue para la compañía Hasegawa, que él hizo a la Valkyria VF1A. Un saludo. Un saludo. De hecho, lo pieces es donde era la ganeilla en Vandai y se ponía y de estructura a Vandai, tiempo descendiendo a Bandaいい. En Japón, el que un ilustrador llegue a dibujar una caja de una maqueta de Gundam es como ya tiene que ser el mejor de uno de los mejores Sobre tu trabajo como ilustrador, ¿cómo te inspiras para hacer esta portada? Ya has trabajado varios años, ¿cómo fue tu transición entre el arte tradicional y el arte digital? Sí. 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 ¿Cuál es el artículo de Macintosh? 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, él en realidad, más que tener, por ejemplo, algunos proyectos que sean más significativos que otros, él no podría elegir porque piensa que su trabajo como ilustrador es, primero que todo, amar la obra sobre la cual va a dibujar. Entonces, no podría decir, no, esta sí la quiero, esta no la quiero, es para todos igual. Así que, por ejemplo, cuando le piden dibujar para un título o una serie o una franquicia que él no conoce, él trata de volverse fan del asunto, o sea, investiga, se ve todo, se lee todo y hasta que él no ame esa obra, no la empieza a dibujar. Sí. Los fans sabemos cuando dibujan algo que no viene con amor, ¿cierto? Sí. Mientras tanto, lo más importante siempre va a ser el amor hacia la obra sobre la que uno está trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!